gracias a los filtros que podemos conseguir en las aplicaciones para instagram hay personas que se han dedicado a crear contenidos como éste me puse mi mejor pinta porque ayer en el grupito ella es mina guimera y haciendo esto ya alcanzado más de 36 mil 800 seguidores para el momento en que grabamos este vídeo